¿Qué es el talento? Para mí el talento es una forma de expresarse y también un modo de vida. La verdad es que desde muy pequeña he tenido la impresión de que iba a acabar justo donde estoy ahora y mi carrera la verdad es que me encanta y la estoy disfrutando mucho, pero siempre he tenido dudas sobre dedicarme a la música o realmente seguir con el mundo empresarial. Yo realmente lo que pretendía es generar un impacto social, es decir, crear una sociedad mejor en la que todo el mundo pueda vivir más confortable y de una forma más segura. ¿Creativa? Creo que es una palabra que realmente define cómo estoy enfocando mi vida estos años. Yo le diría a otros jóvenes que no tengan miedo de equivocarse y que emprendan todo lo que puedan, porque todos somos personas muy válidas que tenemos cosas increíbles que aportar.